Mi nombre es Jenny Odio, soy diseñadora e ilustradora e hice los artes para el webcomic Hope y el Código Femenino. Este mes la exposición que presentamos en la sede interuniversitaria de Alajuela fue acerca del proceso de Hope, tanto como el contexto en el que se desarrolló el proyecto, tanto como en la metodología de diseño en la que nos inspiramos para poder hacer el cómo. La exposición muestra tanto el proceso como el resultado, entonces se ven beneficiadas tanto las estudiantes de diseño de la U, que pueden ver el proceso, la metodología que se siguió, así como tener ideas de cómo poder presentar y cómo poder introducir e innovar en este tipo de temas, como las chicas que están relacionadas con el área de ingeniería, que también es un incentivo, y también las chicas de los colegios cercanos a la sede que han estado visitando. Pues como profesional y como mujer es importante saber que estoy poniendo un poquito de mi trabajo y el granito de arena a poder hacer un cambio. Gracias por ver el vídeo. Gracias. Gracias por ver el video.